Yo sé muchas cosas, pero hay otras que no las sé. Yo sé lo que puedo ser, yo sé lo que puedo dar, yo sé lo que puedo tener, yo sé lo que puedo desear, yo sé siempre a dónde voy, yo sé dónde puedo llegar, yo sé que nadie impedirá, yo solo lo sé, nadie debe dudar, y no es que sea el mejor, ni mucho menos lo pretenda, yo sé quién me puede importar, y sé quién me puede insultar. A veces puede que lleve razón, así de testarudo es mi corazón, pero sé a quién puedo considerar, quién para mí es un amigo leal, y nunca sabré lo que pueda pasar, no soy profeta ni visionario, soy solo alguien que trata de imaginar, vivir su vida sin que sea un calvario, y no es que sea el mejor, ni mucho menos lo pretenda, yo sé quién me puede importar, y sé quién me puede insultar. Y no es que sea el mejor, ni mucho menos lo pretenda, yo sé quién me puede insultar, yo sé muchas cosas, pero hay otras que no las sé todavía.